www.achiras.net.es, el portal de Girón. Yo vendí hace unos 23 años un carro FIAD a un señor, pero yo le vendí legalmente haciendo donde un notario las firmas, que cómo se hacían en el tiempo de antes. El que compró a tener que hacer el trámite ante la autoridad a la Jefatura de Tránsito para hacer legalizar el contrato. Pero, ¿qué pasa? Que el señor este no ha hecho. Oiga, son 28 años que yo estoy haciendo la declaración a la renta siempre y nunca me notificaron. Ahora cambié de actividad por mi enfermedad. Soy transportista. Cada seis meses nos hacen la declaración, pero nunca fui notificado. En este año me llegó una notificación y yo no sé, pero tenemos que nosotros estamos aquí para luchar hasta que las autoridades tengan que escucharnos a nosotros, al pueblo. Tienen que hacer ellos las cosas rectas también al pueblo, no a la gente de Pudiente nada más. A ellos se basen con la gente de Pudiente, a ellos sí. Les perdonan, miles de millones les perdonan, pero nosotros que somos pobres nos quieren ahí mismo, estas Navidades con tanta deuda que tenemos. Yo estoy debiendo en total de los tres vehículos 4.200 dólares. Y si no pago hasta el 28, eso me sube el doble. Porque ellos, según ellos, dicen que solo hasta el 28 de diciembre yo tengo que pagar. ¿Cómo puede ser injusta las cosas que ellos nos están diciendo? ¿Cómo, señor, si este carro no ha estado rodando tantos años? Yo le acabo de mostrar hasta cuánto ha estado la última matrícula en 1996. Igual estuviera pasando con el carro de hoy. Es decir, si en verdad esta señora ha sido morosa, que ni con el carro que ahora tiene está al día. Pero yo estoy al día en las cosas. Yo he estado matriculando, he estado haciendo las revisiones, he estado haciendo la información en el SDI. Y no es descuido mío para que ellos nos vengan a decir a nosotros que es descuido. Yo lo que pido a las autoridades, que no nos cobren y que se dé de baja y seguida, inmediatamente, sus carros viejos ya. Porque ¿para qué va a servir? ¿Para qué van a servir esos carros viejos? Si solo, señor, yo le digo, yo como chóper profesional, un día que está pasando de la licencia que se ha caducado, ellos ya no están llamando la atención. Peor la matrícula de tantos años, usted cree que nos van a dejar en paz. Ellos están andando atrás de nosotros, mejor de los legales. Hay carros que no han, hasta cinco años que no pasa la matrícula a ellos, porque entonces no les reclaman. Y a nosotros que estamos al día si nos quieren cobrar estas multas injustas.